Música Hermano, si tenes de boliche Porque quiero que vos sepas que ensuciaste nuestro amor Te he visto ayer en la plaza nueva A pura risa y a los besos con la dueña de mi amor Te juro Tuve ganas de matarte Pues sentí que te olvidaste El respeto entre nosotros que papá nos enseñó Son iguales Son los dos unos cobardes Es por eso la maldad los ha juntado Son iguales Un traidor y una cualquiera Dos serpientes venenosas me atacaron No importa Todo tiene alguna vuelta Y aunque me toque perder Sé que un día los veré Arrastrados sin vergüenzas Por eso fui corriendo hasta mi casa Empecé a juntar mi ropa y lloré hasta no dar más Sentía que mi corazón sangraba por terrible puñalada Que me diste sin piedad Que me diste sin piedad Hermano ¿Por qué vos me has hecho esto? Pues si bien puede el deseo Es una cuestión de sangre Es una cuestión de sangre Es una cuestión de sangre y no me debes traicionar ¿Por qué? Es una cuestión de sangre y no me debes traicionar Es una cuestión de sangre y no me debes traicionar Es una cuestión de sangre y no me debes traicionar No importa Todo tiene alguna vuelta Y aunque me toque perder Sé que un día los veré Arrastrados sin vergüenzas Y aunque me toque perder Sé que un día los veré Arrastrados sin vergüenzas El Cajol El Cajol El Cajol